Ricardo Arjona tuvo razón cuando dijo que A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe En este mundo hay más religiones que niños felices La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Gracias por ver el video